Ahí viene la luna, sube Naciendo en el horizonte Se cuelga en el cielo negro Amamantando la noche Monte blanco, lejanía Luna de mi soledad Todo lo triste se apaga Mirándola, mirándola Todo se va y nunca vuelve Menos la luna Menos la luna Menos la luna Todo se va y nunca vuelve Menos la luna Menos la luna Menos la luna Menos la luna Todo le cabe a la luna Nido blanco de los cielos Madeja blanca la luna Madeja blanca la luna Con que yo tejo mi sueño Los grisos pasan cantando Cuando la luna se esconde Y teje la luna Y teje la melodía Y teje la melodía Canción de los corazones Canción de los corazones Todo se va y nunca vuelve Menos la luna Menos la luna Menos la luna Menos la luna Todo se va y nunca vuelve Menos la luna Menos la luna Menos la luna Todo se va y nunca vuelve Bebe menos la luna, menos la luna, menos la luna. Gracias por ver el video.